Efe Gómez presenta, boxeando por un México seguro. Suerte y que gane el mejor. Muy breve el referee para esta pelea pactada a 10 rounds en el peso ligero, 32 años de edad de Yuriorkis Gamboa. Este hombre que tuvo más de 250 peleas como boxeador olímpico, lleva 7 años en el boxeo profesional. Le apodan el ciclón de Guantánamo. Y vamos a ver cómo se presenta Joel Montes de Oca, que tiene 4 años solamente en el boxeo profesional. Un récord de 18 peleas ganadas, 10 knockouts y 3 perdidas por parte del mexicano. ¡Vámonos! Ahí está ya el primer asalto, primer round, doctor. Alfonso Morales Villela. Gracias Ricardo, no perdamos amables amigos de la República Mexicana. Les estamos saludando a través de lo que es el espacio de la tradición desde Cancún, Quintana Roo. Porque aquí, aquí, aquí estamos arrancando. 61 kilos, 237 gramos para este que es Yuriorkis Gamboa Toledano. Un peleadorazo extraordinario a los 32 años de edad. Un hombre que fue motivado por su hermano Joel Viz para aparecer en el terreno aficionado. Vean nada más la manera como muestra Gamboa. Esa mano izquierda en forma de gancho, en repetición. Mientras tanto no lo pierde usted de vista el día de hoy. Señoras y señores, tenemos a este que es el extraordinario ganador del oro olímpico en la categoría de los cruces moscas en Atenas 2004. De manera, Ricardo López Daba, que veremos a un peleadorazo. Pocas veces podemos ver a estos peleadores cubanos que forman parte de esa galería de los inmortales. Exactamente, doctor. Grandes boxeadores cubanos que se quedaron en México. Para mí el mejor, José Ángel Mantequilla, Nápoles. Qué clase, qué boxeo. Campeón mundial en el peso welter. Y también Ultiminio Ramos que llegaron con kit rapidez. Y se establecieron, se naturalizaron mexicanos. Y aquí vemos este chaparrito, más bajo de estatura, que su rival Yuriorquis Gamboa. Muy rápido, bien marcado del cuerpo. En un round de tanteo, en un round de estudio, para este peleador cubano que es amplio favorito. Vean nada más la forma, cómo le metió la mano izquierda. En gancho, en repetición. Vean dónde tiene colocada la mano diestra. Esta que es Yuriorquis Gamboa. Este que es el ciclón de Guantánamo. Guantánamo, oh, vean un izquierdazo extraordinario. Diana Ballinas, qué peleadorazo estamos viendo el día de hoy. Así es, y es muy grato de verdad tener en México a un boxeador como lo es Yuriorquis Gamboa. Recordar que es la primera vez que deja los escenarios de Estados Unidos. Y se presenta ahora aquí en la Plaza de Toros en Cancún. Es impresionante el palmarés en el terreno aficionado. Un hombre que fue cuatro veces campeón nacional de Cuba. Que tuvo el oro panamericano en el 2003. Ya habíamos apuntado lo de Atenas 2004. Bronze en el campeonato mundial del 2005. Bronze en el Caribe en el 2006. Campeón mundial ese mismo año. De manera que, señoras y señores, amables amigos. No se separe usted de su aparato receptor. Ocas veces la fanaticada mexicana puede rememorar a los grandes peleadores cubanos. Alfredo Cruz, chiste de rapidez. Fue el hombre. El hombre que dirigió a la mayoría de la galería que trajo Cucu Conde a nuestro boxeo. Regresamos. Vámonos para el segundo asalto en la narración de mi compañero, Juan Obregón. Gracias. Segundo round en marcha. Yuri Orkis Gamboa lo tiene usted ahí a la derecha de su pantalla. Con los pantalosillos en un híbrido de la bandera cubana y la mexicana. Queriéndose ganar a la peña aquí en Cancún. Pero el boxeador local desde luego es Joe Montes de Oca. Desde luego el favorito Yuri Orkis. Y el cordero a sacrificar Joe Montes de Oca. Pero vamos a ver cómo responde el mexicano que ha hilvanado ya 14 victorias al hilo después de su última derrota. Claro, le echaron a un gallo de aquellos en Yuri Orkis. Vean la combinación del cubano con el 1-2. Luego ahí se tarda en destrabarlos el tercero sobre la superficie. Gana unos segundos el cubano. Ahora militando en la división de los ligeros después de que brillara y mucho Diana Ballinas en la de los plumas. Sí, y ahora por supuesto tiene planes para el 2015 de pelear. Al menos cuatro peleas en las 130 libras. Y por supuesto busca al actual campeón de esa misma división. Y fue criticado por migrar hasta peso ligero sin pasar por la de los super plumas. Se le ha aconsejado bajar a la división de los super plumas. Ya que en su única misión en peso ligero. También sufrió la única derrota que lleva hasta ahora en Nebraska. A manos de Terrence Crawford. Pero es un boxeador impresionante. 250 peleas o más. Ya lo refería Finito López en el terreno amateur. Y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atena 2004. Algunas de sus credenciales. Además de ser ex campeón mundial pluma de la FIB y de la AMB. Cuando vemos este plano cenital que nos regala la transmisión de Televisa Deportes. Pero también Joe Montesio que no dice mamá mi leche. Y le entra la pelea Finito. Sí, efectivamente se ve fuera de distancia. El cubano Juryorkis Gamboa más bajito de estatura. Los brazos más cortos. Es muy rápido. Pero se ve fuera de distancia. Tiene que entrar tirando el jab. Tiene que estar en el terreno corto para poder conectar con precisión. Por eso busca esos columpios de cintura en forma pendular. Tratando de buscar una distancia más propicia para él como ahora. Bonita repetición. Sobre todo con ganchito corto de izquierda. Ya sintió la pegada. Joe Montesioca que tampoco ha definido bien el estilo de pelea que tiene que hacer. No marca bien con el jab. Esa distancia donde es ligeramente superior. Y si no marca con el jab. Juryorkis va a entrar en un terreno de conveniencia. Y miren como desmaya la guardia. Con un exceso de confianza en este interesante segundo round. Suena el preventivo para que culmine este segundo capítulo. No muy brillante. Juryorkis llevándose las cosas aún con piloto automático. En este segundo round que aquí concluye. Quiero verte otra vez. Martes 10.45. Hay que darle con todo. A ver inútil. ¿A quién vas a ver el martes? A la selección mi amor. El fútbol es una cosa esplendorosa hasta que te cacha tu esposa. Este martes Bielorrusia enfrenta México. Televisa Deportes. Nadia todo listo para este tercer episodio. Sonó la campana. Doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias Diana Ballinas. Amables amigos. Vámonos a este que es el episodio número 3. El menester rememorar. Aquí tienen ustedes a este que es Juryorkis Gamboa. Un hombre que desertó junto con Odranier Solís y Jan Barteleni. Allá cuando hicieron una gira en Venezuela. Un hombre que estuvo en Colombia y que se afincó en Alemania. Mientras tanto aquí vamos a disfrutar. Pocas veces podemos ver y rememorar a los grandes peleadores cubanos. A ver nada más la manera como maneja la mano izquierda en forma de gancho a la zona hepática. Y de inmediato se ve como más caliguana dirían en la Sorbona de París. Y dice Ricardo López Nava. Efectivamente doctor cuando se habla del boxeo cubano. De la gran escuela del boxeo cubano. No podemos dejar de hablar de Alcides Zagarra. Este gran entrenador de 78 años de edad. Que junto con todos los boxeadores cubanos. Se llevaban siempre todas las medallas de oro. Y hoy día Julio Mena. Que lleva 40 años como entrenador. Tiene 64 años de edad. Julio Mena estuvo mucho tiempo aquí en el Comité Olímpico. Y vaya entrenador cubano. Que estuvo siempre en la esquina. Durante su época de aficionado de Olímpico. Con Julio Ortiz Gamboa. Mientras tanto aquí lo tienen ustedes amables amigos de la República Mexicana. La manera como está manejando la mano izquierda. Este que es Joe Montes. Cuando hablamos de los Joe. Hubo una etapa en el boxeo mexicano. Que todos eran Joe's. Incluso cuando debutó José Medel Navarro. Uno de los grandes estetas de nuestro boxeo. Lo anunciaron como Joe Medel. La mano derecha martillada del hombre. El pantaloncillo tricolor. No lo pierdan ustedes de vista. Porque estalló un izquierdazo espectacular. Se ve. Se ve Diana Ballinas. Que es un peleador. Con una mano izquierda educada. Con eficiencia total. Si, también se ve muy rápido. Sin embargo que no se confíe tanto. Porque el joven Joe Montes de Oca. También tiene capacidad de respuesta. Independientemente de que es más joven. No solamente de edad. Sino también en el terreno profesional. Viene de una muy buena victoria. Ante Daniel Daniel Evangelista Junior. A quien por cierto le mandamos saludos. Así como a su señor padre. Mientras tanto ve nada más en el centro de la plataforma. Ahí donde está. El tercero sobre la superficie. Atismando la acción. Izquierdazo brutal. Impresionante cruzado de mano derecha. Vean donde tiene colocada. La mano diestra ahí al contragolpe. Una toma cenital. Que nos manda el equipo técnico. Que televisa deportes. Mauricio Medina y Gonzalo Reyes. Ídolo de las mujeres. Escantante de rock and roll. Vámonos a la pausa. Mientras tanto amables amigos. No se separen ustedes su aparato receptor. Porque tenemos a un peleadorazo. ¡Viva la Juca! ¡Fuera! Pues nos vamos a ir para este cuarto episodio. Le dijeron en la esquina al mexicano Joel Montesioca. Enrique Morales, su entrenador, le dijo. No tiras nada. Sí debe tirar golpes rectos. Inició este cuarto episodio Juan Obregón. Gracias, finito. Cuarto round en marcha. Sí, un poco sobrado. Yuriórquiz Gamboa. Llevándose la pelea con calma. Pero ahí, en el combate interior, vemos lo prolijo que es. Qué bonito cabeceo tiene. También ese bending. Esos columpios de cintura en forma pendular. Esquivando el jab en todo momento. Dejo el Montesioca que no ha acabado de definir el estilo de pelea que tiene que hacer. Buena, Guijona. En el hígado de Yuriórquiz. Maquinita de golpes. Ciñe un tanto la guardia. Pero logró quebrarla. Yuriórquiz Gamboa. Luego remata ahí bien con ese jab. Vuelve a marcar. Y no suelta nada de peligro. Todavía fue el Montesioca. Sí ha hilvanado 14 victorias en su haber. Puede ser más un ligero natural que el propio Yuriórquiz. Que ahora se ve muy estático. Pero cuando suelta la maquinita de golpes. Se siente el peligro en todo momento. Diana Ballina. Sí, el cubano se ve muy bien cuando está en el cuerpo a cuerpo. Pero que tenga cuidado porque al momento de salir baja las manos y ahí lo pueden sorprender. Decidió emigrar a la división de los ligeros porque sintió que los campeones en dicha división no eran de mucha jerarquía. Richard Abril de Cuba, el titular del CMB, Omar Figueroa del AMB. Mickey Bay que recién derrotó al Títere Vázquez de la FIB y Terrence Crawford, el verdugo de Yuriórquiz Gamboa, el titular de la OMB en la división de los ligeros. Ya vio Yuriórquiz que no es ninguna división suavecita. La bonita combinación, consecuencias de dos golpes. Me da la sensación finito de que si Yuriórquiz se animara a tirar combinaciones más largas, ahí es donde podría encontrar el oro escondido. Sin emplearse a fondo está dominando Yuriórquiz Gamboa, manteniendo la distancia, bajando las manos, con un exceso de confianza por todo lo que le antecede en su carrera como peleador olímpico y profesional. Y ya como profesional tiene grandes nombres como víctimas, entre ellos Orlando El Ciri Salido o el propio Daniel Ponce de León, a quien mandamos un saludo. Bonita repetición de Yuriórquiz que boxea intermitente, tira combinaciones de dos, tres golpes como máximo y luego se vuelve a retraer. También sabedor de que no le presenta hasta ahora demasiado peligro con él Montes de Oca. Ya le decían en la esquina al Joe que no tiraba nada, sigue enfadado su entrenador y con toda la razón del mundo. Es Yuriórquiz sin duda quien dicta la plana. Va a sonar, ya sonó el preventivo para que culmine este cuarto round, que de a poco empieza a dominar cada vez más y más el boxeador antillano. Cuatro rounds y todavía promete más, ya volvemos. Hey Marquito, préndete. Préndete con la selección. Porque aquí está el tri, vamos a prender a Europa. Con Bielorrus y el 18 de noviembre. Préndete con la verde. Pues vámonos, ahí está la campana. Le dicen en la esquina una vez más Enrique Morales que tire golpes el mexicano. Quinto round, doctor Alfonso Morales. Gracias Ricardo López Navarro, 17 de mayo del 2008 gana por la vía de la larga ruta Darwin Jiménez en Nevada en el campeonato superpluma internacional del consejo. Hoy después, el 22 de febrero del 2008 gana por la vía del cloroforma impresionante Johnny Edwards, el superpluma de la federación. ¡Uh! ¡Un exilio! Esto Ricardo López Navarro es impresionante. Hay agancho, gancho al cuerpo, un gancho dibujado al hígado, se fue a la lona. Camina. Le dice el refri, camina, vámonos. Qué gancho al hígado dibujado, doctor Alfonso Morales del Cubano. Como los que tiraba el inolvidable José Ángel Mantequilla Nápoles-Colombar. Un auténtico fenómeno que vino de Cuba a quedarse aquí cuando la mano izquierda en forma de gancho de este cubano está trabajando. Una derecha brutal que lo obliga a retroceder. Nuestro paisano está bajando, está viendo hacia la lona y esto es verdaderamente terrible. Esto no lo debe de hacer Diana Ballinas porque lo van a cloroformar. ¡Volado espectacular, Diana! Sí, está en su mejor momento Yurió Arquiz Gamboa. Seguramente este es el quinto episodio como los demás han sido para él. Con poca, insisto, capacidad de respuesta de Monteseoca que se dolió después de ese gancho al hígado. Poco a poco se ha ido recuperando, pero sigue sin soltar golpes. Efectivamente, mientras tanto vean nada más aquí la manera como se está mostrando con esa mano derecha. Este que le dicen el ciclón, Gamboa Toledano. La mano izquierda en forma de gancho y ahora saca lo que es la filigrana. Al contragolpe metiendo esa mano derecha en forma de recto aquí en Cancún, Quintana Roo. Una toma central que lo manda Mauricio Medina Rodríguez. Mauricio Medina Rodríguez y Gonzalo Reyes. Extraordinario el desempeño tecnológico de nuestros técnicos de Televisa. En el boxeo, la tradición. El día de hoy, una plataforma extraordinaria. Yendo hacia el frente, Ricardo tirando esa mano izquierda en forma de recto como lo está haciendo nuestro paisano. Y volteando la cara a otro lado. Es peligrosísimo. Y efectivamente, doctor. Y no, pues ha sido poca la oposición del mexicano. Debe tirar golpes. Porque vaya que será cuestión de tiempo este combate. Donde se ve amplio ganador, se ve amplio favorito, ya lo dijimos, al cubano. Efectivamente, mientras tanto, verá nada más cómo le metió. Un derechazo por encima de la mano izquierda. Y ahora va por él y entre empujones y golpes. Ahí le dio un pequeño recargón. Como si fuera una combia ya. Por calzada de la vida. La mano derecha martillada. Este que es el ciclón. Una rivalidad. Dos campeonas. Y solo habrá una vencedora. Y ve, la Roca Zamora en venta a Jessica Kika Chávez. Con el campeonato mundial Minimosca. Y el mexicano Julio El Pollito Ceja se mide ante un filipino. Mar Durán. Sábados de Box por Canal 5. Vámonos para la segunda parte de esta pelea pactada a 10 en la división. De los pesos ligeros. Juan Obregón. Gracias, finitos. Sexto round en marcha. Una pesadilla la que está viviendo Joe Montes de Oca. Un gancho al hígado bien trazado. Bien marcado por Yurorkis. Lo mandó a la lona. Incluso el referee tenía dudas de si el propio Joe quería continuar. Su corazón le dijo que sí. Su cabeza decía que no. Y aquí lo tienen. Tendrá que responder sí o sí. Porque hasta ahora le está quedando grande el rival. Y por eso de repente hace esos aspavientos un poco pagado de sí mismo Diana Ballinas. Yurorkis ante la imposibilidad del rival de hacerle un verdadero combate. Sí, la mano izquierda de Yurorkis Gamboa ha sido clave para disminuir al mexicano. Insisto. ¡Uh! Como en esta ocasión que lo manda la lona. Completamente con repetición primero del gancho de izquierda. Luego con un volado con la propia mano. Se va a levantar Joe Montes de Oca. Sí es boxeador de guardia natural Yurorkis. Pero ya vimos finito que en la izquierda tiene la mano que mece la cuna. Y aquí dice que no más el referee. También el rostro del propio Joe Montes de Oca. Y ahora acusaba ya la derrota. Aquí vemos esta repetición con este izquierdazo. A la punta de la barba. Y se va la lona Joel Montes de Oca. Muy lastimado. Era cuestión de tiempo. Sí. Y ahora los números de Montes de Oca disminuyen. Tenía 14 victorias de manera consecutiva. Ahora ya nuevamente conoce la victoria en su carrera. De efecto retardado este izquierdazo. Golpe curvo bien plantado con todo el movimiento del brazo. La cintura se va la lona. Aquí para escuchar el control de protección. Se levantó. Levantó las manos como lo marca el reglamento. Pero viene el referee que no lo deja continuar. Desde la primera izquierda. En este round se le hicieron las piernas de Bambi a Joe Montes de Oca. ¡Nocaut técnico! Ahí tiene usted la presentación exitosa. Aquí desde la Plaza de Toros en Cancún, Quintana Roo. De este peleador cubano.